Que suerte la mía, que puedo verte al despertarme cada día Y cuando viajo se me da por extrañarte, tengo en mi cartera tu fotografía No sé que tienen tus ojos, tus labios, tu piel, que nunca se acaba esta luna de miel Somos la copa y el vino, tú y yo vamos juntos desde que nos vimos Subimos, bajamos, lloramos, reímos Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor Somos como una fogata, quemando la noche, bailando bachata La gente no entiende qué diablos me pasa Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor Solo quiero tu sabor Desde esa noche que nos probamos Nos dimos gusto y más nunca nos despegamos Desde ese entonces mira, mira donde estamos Seguimos juntos y así nos quedamos Porque llegaste para quedarte Y ahora sin ti no voy a ninguna parte Que pongas música que hoy quiero bailarte Dile al DJ que ponga humanos a Marte Que tienen tus ojos, tus labios, tu piel Que nunca se acaba esta luna de miel Somos la copa y el vino, tú y yo vamos juntos desde que nos vimos Subimos, bajamos, lloramos, reímos Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor Somos como una fogata, quemando la noche, bailando bachata La gente no entiende qué diablos me pasa Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor Solo quiero tu sabor Y es que contigo mi amor, y es que contigo mi amor En la segunda división Excelente No, 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 espera, espera, espera No, 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 no Hector querido ¿Cómo están? Hector, qué placer ¿Qué? Le metió ahí En el ángulo Claro, porque si nos dicen que es playba Para identificar que no es playba Igual lo podemos ver ahora también No, excelente, Héctor Ahora, tenemos una selección, decía yo, de canciones Ahora, ¿en qué tipo de canciones te sentís más cómodo? Así como estas románticas, un poco más movidas Ahora estoy incursionando un poco en lo que es lo que genera un poquito más latino De bachata, salsa Yo vengo de la escuela operística en realidad Con ya casi 18 años de trayectoria cantando ya desde muy chico Y bueno, mi carrera empezó más bien, como te dije, cantando ópera ¿Verdad? 12 años netamente ópera Recorrí América también y también pude ir a los Estados Unidos también gracias a eso Y nada, me siento muy contento Paraguayo, antes de todo Genial Ahora, ¿te puedo pedir un pedacito de algo de ópera? No Cuidado No, 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 quiero escuchar Ah, bueno, no, bueno Ok, sí, Daniel No, meterle Puede ser un poquito Un poquito Un poquito La donna de móvile Love of my life ya empezó a cantar y además de Casi Puede ser una estrofita, algo de Queen Algo que Tengo un poquito cansado pero Sí, sí, podemos Love of my life, don't leave me You've broken my love, I know you deserve me Love of my life, can you see? Bring it back, bring it back Don't take it away from me because you don't know what it means to me Increíble Un poquito De mi boca No, no, no Dame esa silla acá que se quilla Don Luis también en breve Con algo de Queen Sí, sí, sí No, don Luis Ahí está Tiene una bajo la manga Escuchamos otro temita Por favor ¿Firma producción? Sí Ana Ahí está Sí Ahí está, a tu cargo Sé que piensas que no he sido sincero Sé que piensas que ya no tengo remedio Pero quién me iba a decir Que sin ti no sé vivir Y ahora que no estás aquí Me doy cuenta cuánta falta me hacer Argo mío De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar el vacío que dejaste en mí Has cambiado mi vida, me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Un día es un siglo sin ti A ver las manos, muchachos Eso Aquí en el noticiero segunda edición, señoras y señores ¿Cómo dice? Mil y una historia me he inventado Para demostrarte que he cambiado Y ya lo que pasó, pasó Desbatemos lo que nos unió Que todos aprendemos de nuestros errores Solo yo te pido que ahora me perdones Pero quién me iba a decir Que sin ti no sé vivir Y ahora que no estás aquí Me doy cuenta cuánta falta me haces Si te he fallado te pido perdón Es la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar el vacío que dejaste en mí Has cambiado mi vida, me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Un día es un siglo sin ti ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!